hola artistas bienvenidos al canal bueno el día de hoy lo que vamos a hacer es dibujar la palabra goku y convertirlo en el personaje bueno antes que todo lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal para que de esa manera no te pierdas ninguno de mis vídeos y no te olvides de activar la campanita bueno comencemos y aquí la palabra g vamos a hacerlo así de grande y la o y la k lo haremos pequeño ya verán por qué y la u también va a ser grande bueno aquí ya tenemos la palabra completa y comenzamos a dibujar como son sólo cuatro letras las cuatro letras luego los voy a poner en el rostro como por ejemplo la g va a ser la oreja la o como lo están viendo es el ojo el iris el puntito negro de goku y la k también va a ser el ojo el otro ojo y la u por supuesto que va a ser la oreja derecha y así simplemente completamos nuestra palabra goku y yo ya le voy a colocar lo que es el cabello y la mitad del cuerpo para que se vea un goku más o menos completo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!